hola bienvenidos vamos a ver cómo se activa el bloque dinámico que básicamente es la función que te permite bloquear automáticamente windows cuando te alejas con un dispositivo que esté conectado a este a windows 11 hay dos requisitos que son iniciar sesión con una cuenta de microsoft y tener obviamente un dispositivo bluetooth conectado sobre eso no voy a explicar nada ya que hay cientos de vídeos sobre cómo iniciar sesión con microsoft y cómo conectar un dispositivo bluetooth me voy a centrar en el bloque dinámico vamos al logo de windows y pulsamos en el botón derecho en el submenú vamos a entrar ya con el botón izquierdo del ratón en configuración hacemos clic vamos a la sección de cuentas clic izquierdo después vamos a ir a opciones de inicio de sesión clic izquierdo del ratón clic sobre el bloque dinámico y simplemente es ya marcar esta casilla y listo obviamente ya deberíamos de haber conectado un dispositivo bluetooth al dispositivo con windows 11 y bueno pues eso es todo espero que os sirva y haber sido claro muchísimas gracias por la visita que tengan un buen día chao